Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Entrevistas en Icone Daute Radio. Pues, ¿cuántos minutos para las 7? Tres minutitos. Está ya en la mesa de radio, que se retrasaba un pelín, el alcalde de Buenavista, Antonio González Fortes. Alcalde, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. ¿Cómo van las cosas por tu municipio? ¿Cómo está Buenavista? Bueno, pues van las cosas marchando. Yo creo que todos estamos sufriendo una época un poco convulsa, ¿no? Con muchas de las cuestiones que teníamos planificadas, pues un poquito más enrevesadas de la cuenta. Pero sí es verdad que las cosas van marchando, que algunas cosas van mejor, que otras cosas van peor. Pero que en líneas generales el municipio de Buenavista progresa. Y, bueno, ya personalmente, pues ya nos encaminamos hacia un final de legislatura. Y nosotros centrados, pues, en culminar precisamente y dejar dispuestos esos proyectos, pues, para lo que pueda venir en el futuro. Un final de legislatura que, bueno, ahora mismo acaba de estar aquí la alcaldesa del tanque, Esther Morales. Un final de legislatura donde siempre muchos vecinos y vecinas de cualquier municipio de este país nuestro puede pensar que los grupos de gobierno dejan todo para el final. ¿Ese es el caso de Buenavista, alcalde? Yo creo que no. Yo creo que Buenavista ha trabajado consensudamente y ha trabajado poquito a poquito. Yo creo que estamos ante una legislatura que está, francamente, marcada por el COVID, por la pandemia. Yo ya, a pesar de que queda todavía bastantes meses de mandato, pero sí que se empieza a hacer una especie de resumen. Y yo lo que digo es que ha sido una legislatura de dos años, no de cuatro, ¿no? Porque la paralización, yo lo he explicado varias veces, ¿no? No es un análisis de ahora. La paralización que supuso el COVID en las administraciones no solamente fueron los meses de cierre o, digamos, de confinamiento duro. Fue una paralización que fue mucho más allá. Hubo que arrancar todo y eso prácticamente implicaba empezar de cero con muchas cuestiones, muchas prioridades que estaban trabajándose en febrero o marzo del 2020 quedaron completamente aparcadas hasta dos años después. Muchas administraciones que estuvieron trabajando, además que arrancaban, frenaban, arrancaban, frenaban y se estuvo trabajando a medio gas prácticamente hasta finales del año. Bueno, es que a principios de este año podemos decir que fue cuando se alcanzó la normalidad plena y donde ya realmente estamos con cierta velocidad de crucero. Yo creo que en ese sentido, a pesar de todo eso, se ha ido trabajando, se han ido consiguiendo objetivos a lo largo de la legislatura, acuerdos. Y bueno, en el caso de Buenavista yo creo que ahí están cuestiones que están en marcha, como la obra del cine municipal, que es fruto del trabajo continuo que se ha ido logrando a lo largo de los años más duros de la pandemia. Obviamente la obra empezó durante este año, pero todo el mundo podría entender que una obra de tal magnitud, con tal presupuesto, cuando llegamos no había absolutamente nada, más allá del proyecto y del coste, de un coste que era desorbitado para todas las administraciones que iban a participar. Se nos había dicho, tanto al Cabildo como al grupo que entraba en el ayuntamiento, que era una cuestión de 1.700.000 euros y al final nos encontramos con un proyecto de 3.300.000. Entonces, bueno, una obra de tal enjundia, todo el mundo puede imaginar que cuando empieza la obra hay muchísimo trabajo detrás. Si no hay un trabajo continuado del día a día, pues obviamente la obra no podría estar en marcha, podríamos estar anunciando otras cosas, pero la obra no estaría en marcha, la obra está plenamente en marcha. Yo creo que eso también es una de las formas, digamos que uno de los frutos del trabajo que se puede apreciar a simple vista. Después hay muchas otras cosas. Yo creo que Esteban estuvo aquí también hace unas semanas. Habla del trabajo cultural, aunque digamos que la parte de cultura está dentro del grupo de gobierno, pues en manos de Ángeles, que pertenece a otro partido. Pero que yo creo que en materia cultural, en materia de medio ambiente, en materia de bienestar social, yo creo que hemos dado un giro absoluto de 180 grados al municipio. Y yo creo que con la forma de gobernar, que se aleja totalmente de las formas del Partido Socialista, que un poco instrumentalizan siempre la labor de gobierno en pos de asociarlo a la marca del partido. Yo creo que nosotros siempre hemos dicho que la institución está al margen de las siglas políticas. La institución no es ni de Si se puede, ni de Coalición Canaria, y por supuesto tampoco del Partido Socialista. Y yo creo que esa instrumentalización también ha desaparecido del ayuntamiento. Pues yo quería hacerte una pregunta al respecto, porque el otro día estuvo aquí, como sabes, la exalcaldesa y portavoz del Partido Socialista, Eva García. Y yo lo comentaba, no sé si escuchaste la entrevista, pero yo lo comentaba, que me llamaba la atención de una, el hecho de que desde el grupo de gobierno, bueno, nos lleguen notas de prensa donde ustedes siempre mencionan Así Podemos en el Cabildo, en cuanto a gestiones de proyectos conseguidos desde el Cabildo. Para mí, bueno, y la pregunta es una pregunta con una cierta reflexión por mi parte, para mí eso supone una cierta instrumentalización partidista, o no es así desde el punto de vista tuyo como alcalde. No, porque, vamos a ver, yo acabo de poner un ejemplo de una obra, por ejemplo, del cine municipal. Es decir, sí Podemos Canarias no ha intervenido en las negociaciones, salvo que cuando se negoció la moción de censura, sí que fue una de las condiciones que puso nuestra consejera en ese momento, Ruda Costa. Pero en el resto, a partir de ahí, toda la negociación ha sido, pues, con cultura del, con el área de cultura del gobierno y con, yo creo que con el beneplácito, con la supervisión del presidente, de Pedro Martín. Si hablamos de los proyectos de Masca, por ejemplo, todo, y bueno, yo creo que se puede rescatar hemeroteca ahí también. Yo siempre he dicho el compromiso que ha tenido el presidente del Cabildo con proyectos como el embarcadero de Masca y con otros proyectos que se están desarrollando en el Parque Rural de Teno. Cuando se hace alusión en las notas de prensa a las cosas que se han conseguido gracias a las negociaciones con Sí Podemos, es porque el hecho de tener compañeros y compañeras formando grupos en el Cabildo Insular ha propiciado que a través de los presupuestos insulares se puedan conseguir muchas de las propuestas que nosotros hemos ido trabajando en el municipio. Es una cuestión meramente informativa. Yo creo que no hace ningún tipo de instrumentalización política ni propagandística en este caso, sino simplemente informativa. Y yo creo que en el... Es que venimos también de una legislatura donde gobernamos y se utilizó muchísimo como argumento contra nosotros, que era mentira, pero bueno, era una argumentación que se utilizaba de que nos habíamos enfrentado a todas las instituciones de las islas. Y nada más lejos de la realidad. Yo creo que nosotros siempre defendimos que eran las otras administraciones, y no las administraciones, sino en este caso la vicepresidencia de Aurelio Obreu, yo creo que fue decisiva en el Cabildo Insular para enfrentar a las dos instituciones y después responsabilizarnos de ello. Yo creo que eso estuvo manifiestamente claro. Todo el que lo vio, lo sufrió, pues eso era así. Y yo siempre he puesto de manifiesto que cuando desaparecen esas rencillas, realmente es cuando se ha visto la vocación que tiene este grupo de gobierno de gobernar junto a las instituciones, y las instituciones no son de ningún partido. Entonces, yo lo mismo que se puede hacer rescatar esas notas de prensa, hablando de esas cuestiones de Sí Podemos Canarias, que se han conseguido gracias a esas enmiendas de Sí Podemos Canarias, yo creo que hay multitud de declaraciones por mi parte agradeciendo el compromiso que ha tenido el grupo de gobierno del Cabildo, encabezado por su presidente, que obviamente ni pertenece a mi parte, bueno, es que pertenece al Partido Socialista. Con lo cual, a mí no me dolen prendas nunca de reconocer el trabajo de todas las personas que han trabajado junto a nosotros por el bien de Buena Vista del Norte. Hablaba Eva García la pasada semana de proyectos estancados actualmente en el Ayuntamiento. Yo le preguntaba a qué proyectos se refería y me mencionaba algunos, como por ejemplo la dinamización del Parque Rural de Teno con el casco, es decir, el potencial que tiene, que eso es evidente, del Parque Rural de Teno y su conexión con el casco, y también incidía Eva García en ese aspecto, en esa coyuntura de proyectos en esa dinamización del Parque Rural con el casco rechazados por falta de ejecución. ¿Y ponía ejemplos concretos? De proyectos rechazados por falta de ejecución, que yo ahora mismo haya tomado nota, no recuerdo que pusiera alguno en concreto. Pero Narciso, eso... Digo en relación con el Parque Rural. Eso forma parte de... El viernes pasado tuvimos pleno, y ya nosotros venimos observando que la beligerancia, por ejemplo, que se utiliza en los medios de comunicación por parte de los concejales, en este caso por la portavoz de la concejala de la oposición, Eva García, la beligerancia que se utiliza en medios de comunicación o en redes sociales, en lugares donde no obtienen una respuesta por parte del grupo de gobierno, es muchísimo mayor que la que se tiene en los plenos. El viernes pasado tuvimos pleno. Esa cuestión, por ejemplo, no se ha comentado en ningún pleno. En ninguno. En ninguno. Entonces, si tan prioritario es, yo lo que digo es por qué no se comenta en un pleno municipal como una cuestión de primer orden y prioritaria. Después, otra de las cuestiones que nosotros venimos observando con respecto a la política del Partido Socialista respecto a nosotros es que tienen como prioridad enfangar. Por ejemplo, se suelta ese tipo de cuestiones que están, no sé qué palabra utilizó, que están paralizadas. Proyectos estancados. Proyectos estancados, se utiliza esa expresión sin poner un ejemplo concreto. Ya está. Yo creo que hay que ser muchísimo más riguroso desde mi punto de vista. Es decir, cuando se habla de proyectos estancados, hablar de cuáles son los que están estancados, cuáles son los paralizados y por qué no funcionan esas cosas. La relación entre el parque rural y el casco de Buenavista, yo creo que eso se ha trabajado intensamente por parte del grupo de gobierno. Nosotros hemos luchado incesantemente y a través de nosotros creemos que hemos conseguido el compromiso por parte de TITSA de seguir uniendo el parque rural o los pueblos del parque rural con Buenavista del Norte. Nosotros hemos luchado y ahí está la Meroteca también porque TITSA consiga que el casco del municipio en cuanto a la gestión del barranco de Masca, que era uno de los elementos y eso también lo hablábamos siempre al principio de la legislatura, uno de los elementos centrales para conseguir esa vertebración de todo Buenavista es el barranco de Masca y su salida por mar. ¿Qué ha pasado con eso? Pues que la salida por mar, por diferentes razones, se ha retrasado. Es una obra que se ha comenzado en las últimas fechas pues por diferentes razones y ya digo, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, sale adelante gracias al compromiso que ha tenido la presidencia del Cabildo en este caso y de su mano también, la consejera de Medio Natural del Cabildo Insular con este proyecto. Pero se ha retrasado, no está funcionando, el barranco de Masca solo está funcionando los fines de semana. El barranco de Masca está funcionando con una línea, solamente una línea o dos que salen desde Buenavista del Norte. No es posible salir desde Buenavista del Norte si uno quiere bajar el barranco de Masca en el primer grupo, no es posible salir de Buenavista del Norte en transporte público y eso merma muchísimo las posibilidades de que Buenavista se erija como punto de salida y llegada a esa excursión del barranco de Masca. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no es posible? Pues simplemente porque quien tiene las competencias de ese transporte es TITSA y a pesar de que, bueno, ahí podemos coger actas de reuniones y demás, TITSA se ha empeñado en que esas salidas se produzcan desde Santiago del Teide. Aún así, en la última Junta Rectora estuvimos hablando de ese asunto y TITSA ya ha mostrado, la Junta Rectora del Parque Rural de Teno. TITSA ya ha mostrado su compromiso de ampliar las salidas desde Buenavista del Norte. Entonces, yo creo que, volviendo un poco al principio, yo creo que hay que ser más riguroso y yo creo que a los ciudadanos y las ciudadanas no hay que tratarlas como si no entendieran las cosas, es decir, hay que decir las razones de por qué hay cosas que no han terminado de salir. El otro día, volviendo también al Pleno, en un momento del debate se nos recriminaba a nosotros, al grupo de gobierno, sobre competencias que son expresas, todas expresas, hablando de la regulación, de la punta de Teno y demás, son todas competencias expresas de medio natural, de carreteras, de transporte, donde el Ayuntamiento de Buenavista no tiene nada, absolutamente nada que hacer, más allá de mostrar la colaboración y el trabajo conjunto como se ha sido. Pero ya digo, forma parte de la estrategia del Partido Socialista, forma parte, nada más que decir las cosas sin concretar en dónde están los asuntos a los que se refieren y nada más que hablar mal, además sin ofrecer ninguna alternativa, que esto también es bastante curioso. Es decir, lo único a lo que se han dedicado en estos tres años y pico es a criticar sin aportar ninguna propuesta al Ayuntamiento de Buenavista. Arreglen esto, esto está en mal estado, aquello no funciona como debieran, siempre por detrás de quejas vecinales, eso sí. Algunas de las cuestiones, yo tengo que reconocer, obviamente, un grupo de gobierno, yo siempre lo digo, no es perfecto y obviamente tiene que atender a las críticas y para eso está la oposición, pero sin ofrecer ninguna alternativa de mejora en las propuestas que se hacen desde la oposición. Por ejemplo, cuando yo le preguntaba a Eva García sobre esta situación, que antes hablaba de esa cierta instrumentalización que yo podía entender partidista de Sí Podemos en el Cabildo, en la reunión que tenían hace poco más de 10 días con representantes insulares, con consejeros de Sí Podemos, donde ustedes evaluaban y coordinaban los proyectos que se impulsan en el Cabildo para Buenavista y hablan en la nota de prensa que nos envían desde el grupo de gobierno de que se analizaron caso por caso los 18 proyectos que sí se puede haber presentado a lo largo de este mandato ante el Cabildo de Tenerife a través de sus áreas de gobierno en el Ayuntamiento de Buenavista. Sí, pero esa nota no sale del Ayuntamiento, eso es una nota del partido. Entonces, bueno, yo creo que nosotros también queremos ser exquisitos en ese tratamiento de la información. Esa nota de prensa no sale del Ayuntamiento, sale del partido político, obviamente, porque nosotros tenemos una reunión política, obviamente política de gestión que atañe a la administración que gobernamos y al pleno en el que nos encontramos, el grupo de Sí Podemos Canarias, que es el Pleno Insular, pero es un pronunciamiento político y por lo tanto... Bien, aclarado, aclarado. Bueno, y en ese caso, hablando de los 18 proyectos, comentaba Eva que la mayoría o más de la mitad de los mismos venían del anterior gobierno socialista. Daba unos ejemplos que te voy a poner, lograremos una pausa publicitaria y pasaremos a otros asuntos. Por ejemplo, hablaba de la casa de los mayores, 500.000 euros, que el grupo de gobierno, decía Eva, los ha perdido porque no han realizado las obras que pedían ustedes prórrogas para ejecutarlas y que aún no han comenzado las obras. Por ejemplo, hablaba también del alumbrado del campo de golf, con media subvención concedida y no han ejecutado nada, decía Eva. También comentaba del Polideportivo de San Francisco, que está paralizado. Bueno, había alguna cosa más, pero es lo que más yo vi destacable. Sí, son tres ejemplos. Miren, en el caso de la residencia de los mayores, Eva sabe perfectamente qué es lo que ha pasado ahí. Yo siempre digo una cuestión, es decir, vamos a los expedientes y vamos a ver, o sea, los retrasos y las paralizaciones y demás, o están basadas en motivos fundados, en cosas que pasan, que no tienen nada que ver con la acción del grupo de gobierno, o pueden ser inacción del grupo de gobierno. Se deja pasar el tiempo y, por lo tanto, no hace nada. Yo reto a cualquiera que vea ese expediente a ver si el grupo de gobierno ha dejado escapar un día. Un día. ¿Qué ha pasado aquí? Que en el concurso que se realizó, obviamente está la paralización de la pandemia. Eso fue lo primero. Y los plazos siguen corriendo y luego se hace una prórroga que es inaplazable por parte del cabildo. Y cuando estábamos en el concurso para la dirección de obra, recibimos, dentro del concurso, el Colegio de Arquitectos realiza una reclamación que, obviamente, tenemos que atender, porque en esa reclamación, pues, para la dirección de obra tenemos que atender esa reclamación y eso retrasa el concurso. En el momento en que nosotros nos disponemos a comenzar la obra porque la obra está adjudicada, el cabildo nos niega la siguiente prórroga. Entonces, el compromiso que hay con la consejera, y eso lo sabe Eva García perfectamente, es que nosotros devolveremos esa subvención y la obtendremos al día siguiente, porque, obviamente, hay que cumplir unos trámites. Eso lo sabe Eva García porque trabaja mano a mano con la consejera. Pero, bueno, quizás es más rentable políticamente decirlo. Consejera de Acción Social. Sí, de Acción Social. Y ese es el compromiso que hay por parte de la consejera al Ayuntamiento de Buenavista, porque, obviamente, como no puede prorrogar porque la intervención se lo impide, no puede realizar esa prórroga y entiende que la obra está para hacer y que el Ayuntamiento ha sido diligente, pues, se devuelve la subvención y se vuelve a obtener esa subvención. En el caso del Polideportivo, se le ha explicado hasta la saciedad, la contrata que estaba trabajando ha abandonado la obra. El retraso es de tres meses. No es un retraso, no es una obra paralizada durante años. No es un retraso estructural. Es un retraso de tres meses donde la contrata ha abandonado la obra, donde el Ayuntamiento se ha reunido con la dirección facultativa, con el jefe de obra, con la propia empresa, para intentar buscar una solución, siempre intentando que la mejor solución es que la obra prosiga con la misma contrata. Ya estamos, lo sabe perfectamente, ya estamos en trámites para liquidar ese contrato y proceder a una nueva asignación, una nueva adjudicación. Entonces, yo le decía también al Pleno del pasado, muchas veces dicen que el Grupo de Gobierno no está informando. El Grupo de Gobierno informa de esos acuerdos siempre que se le pregunta. Pero yo creo que también yo le decía el otro día, la reflexión que yo hacía en el Pleno, es que la obligación también de un grupo de la oposición, que parece que no tiene ninguna obligación ni ningún mandato por parte del pueblo, sí que están representando a muchísima gente. El respeto que yo tengo por el Grupo Socialista es enorme, porque fue el partido que obtuvo mayor número de votos en las pasadas elecciones, pero su mandato también exige que obtengan una información correcta por parte del Ayuntamiento y luego que expongan su opinión al respecto de las cosas que pasan. Pero lo que no se puede es decir que hemos perdido esa financiación, cuando no es verdad, decir que la obra del Poli está completamente paralizada, cuando saben perfectamente cómo está el expediente, porque tienen acceso a ese expediente, y yo creo que eso atiende más a otro tipo de estrategias, más allá de obtener y dar su visión de cómo va el municipio. ¿Y el cuanto al alumbrado del campo de golf? Se quedaba ella media subvención concedida y no han ejecutado nada. A mí me sorprende que hable de eso, porque cuando nosotros nos encontramos eso, o sea, lo que nos encontramos es nada, o sea, un proyecto para la redacción del proyecto, empezamos a redactar el proyecto, una vez redactamos el proyecto, lo que obtenemos, gracias además, ya que estamos, pues, gracias a una enmienda que presentó el grupo de Sí Podemos Canarias, en el Cabildo Insular, obtenemos la mitad de la financiación para hacer esa obra. Estamos en conversaciones con la Dirección General de Innovación Turística, de Infraestructura Turística, del Gobierno de Canarias, para que financie el resto de la obra. Bueno, en cuanto obtengamos toda la financiación, haremos la licitación y ese alumbrado será una realidad. Lo que pasa es que lo que sí hizo el Partido Socialista es, como obviamente se presentaron a las elecciones en 2019, diciendo que habían hecho muchas cosas y que habían esbozado muchas cosas, obviamente ellos tenían planteadas ciertas cuestiones, en este caso en el Cabildo. Es verdad que se las habían concedido, pero simple y llanamente concedido, o sea, no se habían trabajado nada. Ojo, que está bien, o sea, yo esa parte la reconozco, pero obviamente si hoy en día tenemos un proyecto y tenemos media financiación, es que está hablando bien de nosotros, es que tenemos muchísimo más de lo que nos dejaron ellos. Entonces, bueno, sigamos caminando, es lo que yo digo, pero claro, interesa más la propaganda que la información. Vamos a hacer una pequeña pausa, alcalde, para escuchar mensajes comerciales e institucionales. Estaremos contigo unos 15, 20 minutitos más para afrontar otros aspectos de la actualidad del municipio, como por ejemplo la agricultura, que es algo que, bueno, desde el grupo de gobierno que preside, se está promoviendo, por ejemplo, recuperar terrenos agrícolas, ¿no? Veo aquí una información. Y también vamos a hablar del patrimonio arqueológico, y dicho también en palabras de una arqueóloga como Itaiza Abreu. Escuchamos publicidad, volvemos. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Codendauterradio. 15 minutos más que estaremos conversando, entrevistando al alcalde de Buenavista del Norte, Antonio González Fortes. Entonces, a mí siempre me gusta decir el segundo apellido. Recuerdo que incluso como anécdota, alcalde, en conversaciones privadas y cuando, en fin, entrabas tú en política allá por el año 2007 y esto, bueno, el Fortes sonaba más, ¿no? El segundo apellido, bueno, era más singular que tu primer apellido, González, por supuesto. Y entonces era un poco, a veces, pues, Antonio G. Fortes, ¿no? Y al final el segundo apellido se utiliza, ¿no? Como debe de ser. El primero y el segundo. Yo creo que me identifica mucho más, ¿no? Antonio González, pues, habrá mucho, pero Antonio González... Bueno, ya te digo que en la comarca de Icoden hay tres alcaldes que se apellidan González, ¿no? Aparte de ti está el alcalde de Icob y el alcalde de Garachico, ¿no? Sí, pues, no sé, González Fortes. Yo estoy orgullosísimo, vamos. A mí cada vez que me dicen, es verdad que a veces, muchas veces dicen Antonio Fortes, ¿no? Porque obviamente me identifica y yo siempre también me gusta recalcar... Claro, González Fortes. González Fortes. Pero, vamos, encantadísimo. Yo el Fortes lo llevo orgullosísimo. Vamos, es la familia de mi madre y además es la familia, la parte de familia que tengo de Buenavista, familia barquera de toda la vida y, vamos, yo lo llevo con todo el orgullo del mundo. Antonio, hablemos de agricultura. El pasado mes de agosto anunciaban ustedes la recuperación, promover, recuperar terrenos agrícolas. Cuéntanos. Bueno, eso se hizo a través de un proyecto, en el caso de una técnica que vino a trabajar con nosotros en el ayuntamiento a través de un programa con el ministerio, donde nos pusimos a relanzar una de las ideas que, bueno, que quizás no ha sido, no ha sabido cristalizar o tener los medios para que pudiera cristalizar, es una cuestión complicada, pero que es ese banco de tierras en desuso para que todas aquellas personas que pudieran, estuvieran en disposición de poder utilizarlos, pues se pudieran poner a disposición, el ayuntamiento funcionara como garante de las mismas, porque aquí también hay una cuestión de confianza que es bastante importante y que a nosotros nos parece que es importante dejar claro para las personas que se van a prestar a ese banco de tierras y con ello varios objetivos, ¿no? No solamente el poner a disposición de los terrenos, sino también se hablaba de una recuperación del paisaje agrario. Estamos hablando, perdóname, en buena vista, el dato lo dan ustedes, un 64% de terrenos agrícolas en situaciones de abandono o infrautilizados, o sea, más de 6 de cada 10, ¿no? Sí, sí, y bueno, gracias. Gracias a que en la zona baja, en la isla baja, pues las grandes extensiones de terrenos que se dedican al plátano, que están dedicadas también al monocultivo, ¿no? Sí, pero sí es verdad que la zona de medianía pues se enfrenta a aquellas que no están siendo cultivadas familiarmente, que bueno, que muchas veces es lo más parecido a lo que se tenía antes esa economía familiar basada en la agricultura. En este caso se trata en muchos casos de una economía auxiliar, pero obviamente contribuyen muchísimo, no solamente a la preservación de nuestro patrimonio agrario, que también ahí hay muchas cuestiones que tienen que ver con la recuperación de semillas, con la preservación de las propias especies, sino también del propio paisaje. Entonces yo, nosotros, en el ayuntamiento, sí que hace años pusimos en marcha los huertos urbanos, y también con la duda, en el momento que lo hicimos, hoy en día es un proyecto consolidado, ¿no? El de los huertos urbanos. El de los huertos urbanos. Pero en ese momento sí que teníamos la duda de que si iban a haber aspiraciones de, no sé, tú lanzas la idea y quizás nadie se presta a ello. Yo creo que una vez consolidado el tema de los huertos urbanos, una vez consolidado también a lo largo de los años, y en esto, bueno, yo antes era muy crítico con la oposición, pero bueno, en la época en lo que fueron gobernando, yo creo que fueron dos proyectos, también la finca municipal, que también la afianzaron, con lo cual es una, esto es un proyecto de municipio, que vamos allá de los partidos políticos y está bastante bien. Yo creo que tenemos que trabajar todos, empezar ya a darle forma, precisamente a ese banco de tierras, y lo que se hizo en agosto, gracias a esta persona, pues fue darle forma, dejar estructurada, pues una manera, también ella hizo una recuperación de material y demás, se hizo también una exposición en la plaza, que pudimos todos disfrutar durante esos meses, y es trabajo que queda para, que se ha hecho ahí, y que queda para Buenavista, y al que pretendemos seguir trabajando, pues para afianzarlo en el futuro. Ya digo, yo creo que lo importante es que, lo importante y al final es esencial, los periodos de legislatura son de cuatro años, y en el fondo, pues son muy pequeños, para que las cosas flagüen, entonces cuando tienen recorrido, cuando pasan diferentes grupos de gobierno, y sí, y las cosas funcionan, es cuando realmente se asientan. Y en cuanto al patrimonio arqueológico, destacar que la arqueóloga Itaiza Abreu, señalaba la importancia que tiene el patrimonio arqueológico en Buenavista, señalaba que se conserva muy bien, lo daba también, sobre todo como un hecho fundamental, la razón de que la Isla Baja no ha tenido la presión demográfica y urbanística de otras zonas, eso es evidente y es obvio, pero, bueno, están ustedes trabajando también en el yacimiento de Arenas 3, en el parque arqueoetnográfico, cuéntame un poquito de esto, porque siempre esto, lo que es la arqueología y el patrimonio de la arqueología, es algo que no es muy popularmente, muy comprendido, muy valorado, no lo sé. Bueno, yo creo que todo tiene sus públicos, yo creo que Esteban, el día que Esteban vino, yo seguí la entrevista a través de YouTube. ¿En directo? En directo. Muy bien, muy bien, alcalde. Y a mí Esteban es una persona a la que admiro muchísimo, es un compañero, un amigo, pero es una persona a la que admiro profesionalmente también muchísimo. Yo creo que él es capaz, o sea, es una persona de estas que podríamos decir de darle forma, de darle, pero forma real a las cosas que uno puede posar como ideas y tal, y realmente se pone a trabajar y las consigue, ¿no? Y yo creo que él ha tenido muy claro que una de las potencialidades de Buenavista era la arqueología, ¿no? Además hay que destacar aquí que ese campo de trabajo es el primero que se ha creado en nuestra isla, fuera de lo que es el ámbito universitario, como iniciativa municipal de la Consejalía de Esteban. Sí, y bueno, yo creo que los trabajadores, y Taisa, por ejemplo, cuando hacíamos la presentación, hablaba de lo importante que es para los estudiantes tener la posibilidad de hacer unas prácticas de este tipo en Canarias, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se ha conseguido dar un paso de gigante en cuanto a la gestión de la arqueología en Canarias y tenerla ahí en Buenavista. Obviamente, como decía antes, yo creo que Esteban supo ver que desde el principio, que una de las potencialidades de Buenavista estaba precisamente en esos yacimientos arqueológicos que tenemos. Yo creo que Buenavista es uno de los potenciales. Se llevaba trabajando desde la época de construcción del campo de golf. Fue una de las contraprestaciones que se consiguieron a través de esa construcción. Pues se consiguió financiación para esas primeras excavaciones. Se descubrió, a raíz de esas primeras excavaciones que estábamos hablando de yacimientos muy importantes, las estacas, estábamos hablando del famoso conchero que está debajo del campo de golf y lugares que eran fácilmente visitables. Todo ese trabajo se quedó ahí durante unos buenos años. Lo recuperamos nosotros en la primera legislatura. Empezamos a darle forma a esas rutas, además, que no solamente hablaban de yacimientos en sí, sino que hablaban ya de cómo era la vida de las personas que habitaban en Buenavista antes de la conquista. Y bueno, ya finalmente llegamos, obviamente subiendo hacia el palmar por el barranco, hablábamos de excavaciones funerarias y demás, ya llegamos a la zona de las palmas, donde se plantea este parco arqueoetnográfico. Es uno de los lugares donde podemos ver la evolución. Para que se haga la idea, oyentes que no sean de la zona, estamos hablando de un cacerí al de las palmas que está en el palmar. En el palmar, sí, por la zona inferior. Un barranco también. Sí, exactamente. Es un barranco que divide en dos, digamos, el barranco de Camellos, que divide en dos este pequeñísimo núcleo de población. Entonces, a raíz de las cuevas que están, que se conservan todavía en el barranco, se puede apreciar, pero verlo con nuestros propios ojos, cómo ha sido la evolución de las, digamos, las habitaciones de la vida en esta parte de Buenavista. Ya tenemos financiación para redactar ese proyecto. Estamos trabajando con el Cabildo y el Cabildo se ha quedado encargado de la redacción de este proyecto. Es verdad que, bueno, que Esteban sigue ahí trabajando porque, bueno, el Cabildo nos ha remitido, ha habido una serie de retrasos, pero el Cabildo está trabajando en la redacción de este proyecto y creemos que es un proyecto revolucionario en cuanto a uno, otro de los objetivos principales. Nuestro patrimonio, nuestros yacimientos, nuestra arqueología, tenemos que mostrarla. Tenemos, no tenemos que esconderla, preservarla escondiendo. No, tenemos que preservarla mostrándola. Y cuando hablamos precisamente de turismo, de calidad, cuando hablamos precisamente de demostrar aquello que somos, pues empecemos desde el principio. Eso sí, con el máximo respeto porque también tenemos aquí una tradición turística y Thais hablaba un poco de eso en el fondo, que en lo que se ha basado es en generar espacios nuevos, nuevos productos y realmente se ha olvidado de lo que somos. Entonces, conservemos nuestra identidad y yo creo que en eso la arqueología tiene muchísimo que decir, conservémosla a través de mostrarla a los demás, de sacarla al exterior. Claro, yo creo que el turismo arqueológico en este caso, con el máximo respeto a esos yacimientos, es algo que se debe, como tú has señalado, demostrar. Y ahí Esteban hablaba de que el proyecto en definitiva busca también actuar de una forma parecida a la que ya se muestra esa arqueología, ese patrimonio arqueológico en la cueva pintada en Gran Canaria, para ver, decía él, expediciones arqueológicas y observar la evolución del trabajo y de las investigaciones. Y, por supuesto, al final, también revitalizar la zona del caserío en el Palmar. Claro, es que estamos hablando de que... Dos miradores, ¿no? Dos miradores, sí, sí. Uno incluso flotante, ¿no? Es que estaríamos hablando de transformar lo que es la visita al Valle del Palmar. O sea, estaríamos colocando un foco de atracción en esa zona a través de la visita de un producto de enorme calidad, de formación. Estaríamos transformando lo que es la visita al Parque Rural de Teno. Con lo cual, nosotros creemos y, vamos, estamos convencidos de que este proyecto tiene que seguirse trabajando para que, bueno, una vez tengamos el proyecto, conseguir la financiación y realizarlo. Que, por cierto, ahí la oposición, yo le preguntaba a Eva y decía que chapó por ese proyecto de patrimonio arqueológico. Bueno, pues, eso es positivo porque, como yo hablaba antes, es tremendamente importante que los proyectos se asienten y se asientan... Lo que te decías antes con otro tema. se asientan a través de la continuidad de los mismos a través de diferentes legislaturas y aquí, bueno, yo quiero decir que la parte arqueológica que se comenzó y se empezó a esbozar en el año 2012 y 2013 y que se trabajó duramente en el año 2014 fue completamente abandonada durante los años que gobernó el Partido Socialista y a partir del 2019 nos hemos tenido que poner a trabajar de nuevo y a montar un montón de cosas que quedaron pues que quedaron prácticamente en el olvido después de 2015 y entonces, bueno, yo creo que es muy importante que se haga con este tipo de proyectos pues que se haga ese propósito de enmienda y en caso pues de que haya un cambio de grupo de gobierno pues que estos proyectos continúen sería una buenísima noticia para Buenavista. Y para concluir, alcalde, como hablas en caso de que se cambie el grupo de gobierno o no, ya está decidido que Antonio González Fortes va a ser el candidato por si se puede a la alcaldía o no. A ver, no está decidido porque no se ha decidido aún por parte de la asamblea yo tengo el máximo respeto lo que sí está decidido personalmente es que yo sí me voy yo estoy dispuesto a encabezar de nuevo la candidatura así se lo ha hecho saber a mis compañeros y compañeras del comité de la asamblea local y en el momento en el que se decida proceder a esas votaciones a esas elecciones internas nuestras pues obviamente yo voy a postularme como candidato de nuevo. Bueno, alcalde, gracias como siempre por estar aquí mañana comenzamos un programa nuevo que se llama Persona antes que es un él se ríe es un espacio de entrevista intimista llevado a cabo por mí y además ayer lo decía yo bueno no pretendo copiarlo porque es totalmente magnífico lo que ha sido el maestro del silencio Jesús Quintero que nos dejaba el lunes pero sí en esa línea muy relajado muy personal y bueno la promo del programa habla de Persona antes que cualquier otra faceta profesional deportiva cultural o política Persona antes que porque para mí y lo digo en la promo con voz mía para mí ser persona bueno antes que define lo que es lo que es cada cual y mañana comenzamos con Corillanes que va a venir como Corillanes ni que consejera de no sé cuánto ni no sé qué sino Corillanes para hablar de la vida para hablar de su vida y te invitaré a ti también o sea que vete preparándote Persona antes ahí desde luego la música también juega un papel importantísimo muchísimo por supuesto Antonio un abrazo gracias nos vamos